Tu eres mi loquita, tu eres mi loquita Baila, baila, mami, mami, tu eres mi loquita Tu eres mi loquita, tu eres mi loquita Baila, baila, mami, mami, tu eres mi loquita Yo soy tu loquita, yo soy tu loquita Baila, baila, babi, babi, yo soy tu loquita Yo soy tu loquita, yo soy tu loquita Baila, baila papi, papi, yo soy tu loquita Yo soy tu loquita, yo soy tu loquita Yo soy tu loquita, yo soy tu loquita Tranca que tranca, mami es una rata Y no voy a perdonar, perdón pa' esta rata Tranca que tranca, que mueve la maraca Y no voy a perdonar, perdón pa' esta rata Yo soy tu loquita, yo soy tu loquita